Y para todos los calientes que dicen ser inocentes Los lujos aquí no alegres Y las palmas arriba, sí, 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 sí Una chica me invitó a su casa, a su casa la seguí yo Yo no sé para quién serían, que ellas serían, pero yo no La chica se sacó los zapatos, los zapatos me saqué yo Yo no sé para quién serían, que ellas serían, pero yo no Y una vueltecita morena, vacila, vacila Y las palmas arriba, sí, 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 sí La chica se sacó el vestido, los pantalones me saqué yo Yo no sé para quién serían, que ellas serían, pero yo no La chica se sacó la blusa, la camisa me saqué yo Yo no sé para quién serían, que ellas serían, pero yo no Y para toda nuestra gente linda en el centro, norte y sur de mi país Y bajo los sellos, una ranchera ¡Eso! La chica se sacó los cuadros, los calzoncillos me saqué yo Yo no sé para quién serían, que ellas serían, pero yo no La chica se sube a la cama, a la cama me subí yo Yo no sé para quién serían, que ellas serían, pero yo no Y como la vuelve a la llana imperial, entre el sol y el timuco coca Y toda la nueva región de Chile, al ritmo de los lumaquinos alegres Y la luna de Lujaco La chica se meneaba para arriba, para abajo me meneaba yo Yo no sé para quién serían, que ellas serían, pero yo no La chica se meneaba para arriba, para abajo me meneaba yo Yo no sé para quién serían, que ellas serían, pero yo no Pasaron los nueve meses, a los nueve meses recién nació Yo no sé de quién serían, que ellas serían, pero yo no Pasaron los nueve meses, a los nueve meses recién nació Yo no sé de quién serían, que ellas serían, pero yo no Música